La Corte Suprema de los Estados Unidos certificó el pasado lunes la sentencia emitida el pasado mes de junio por la que autorizó a Joe Biden a levantar el polémico programa migratorio Permanecer en México, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar del otro lado en la frontera mientras le transmite su caso. La máxima instancia judicial estadounidense envió una copia certificada de la sentencia al quinto circuito de apelaciones que había bloqueado el intento de Biden para que aplique su decisión. En su primer día de la Casa Blanca, el líder Mocati intentó acabar con este programa instaurado por su antecedor Donald Trump, pero un juez federal de Texas ordenó restararlo y el gobierno recurrió ante el Supremo que el pasado 30 de junio le dio la razón con cinco votos a favor y cuantos de contra los jueces del Supremo consideraron que el memorado emitido por el gobierno para acabar con este programa Permanecer en México no violó la ley de federal y de inmigración tras conocerse la sentencia. El Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Alejandro Mayorkas, anunció un comunicado que continuaría sus esfuerzos para terminar este programa tan pronto como sea legalmente posible, como parte de su política de la tolerancia cero hacia los inmigrantes. Trump instauró este programa en el 2019 en los Protocolos de Protección Migrantes, el programa oficial del programa y una política muy criticada por organizaciones de derechos humanos que afectó más de 60.000 solicitantes de asilo y la mayoría de los cuales quedaron varados del encampamento de la frontera de México. El Departamento de Seguridad Nacional, dirigido por Alejandro Mayorkas,